¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha, esto es Un Metro Adelantado TV, estoy con Roque, con Juancito y vamos a tratar un tema, el protocolo para la vuelta al fútbol argentino. Dejen ahí sus comentarios a ver qué piensan de este protocolo y qué otras cosas agregaría para estar más seguro. ¿Vieron que en los últimos días ya se empieza a rumorear si va de reunión entre presidentes? No, no, pará, 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 está bien, pásamelo, pásamelo ahí, dale. No, me dice que llegó el protocolo, está consiguiendo a Milgaard directamente con la AFA y... Pero es una primicia de todo. El protocolo, sí, 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 primicia, primicia de Un Metro Adelantado. Son cuatro fases, atentos. La primera fase, entrenamientos individuales. Cada jugador tiene que ir, abrir el club, ponerse los conos, pintar la cancha, poner las redes, guardar todo, cerrar el club y llevarle la llave al siguiente jugador. Bueno, calcularon que para esta fase dura 172 días. Bueno, dice que después de cada ejercicio el jugador se tiene que tomar la fiebre y subirlo a un Excel que está colgado en la nube de la AFA. Así que tiene que llevar una notebook el jugador. No, estoy pensando en un tipo como Pablo Pérez, que siempre está recalido. Digo, por ahí no es COVID, por ahí es porque está enojado. Siempre está enojado. Se plantea el caso de qué pasa con el que estornuda en un entrenamiento. Hablaba de una reeducación colectiva, correctiva e insistente. Yo la verdad que términos médicos, epidemiólogos, muchos no conozco. Y lo que me dijo el especialista es que básicamente lo cagan a palos. Sí, sí, pero con barbijo, se ponen barbijo y le dan. La siguiente fase, bueno, la fase grupal. Las primeras semanas serán entrenamientos de grupos de una persona. Así que lo único que cambia con respecto a la etapa anterior es el nombre. Después se van sumando de a poco, dice, de a media persona. Así que hasta hacer la transición van a tener que entregar con algunos enanos. Ni él puede jugar, ponele. Y claro, ni él o enanos, enanos de circo que entiendo que se van a empezar a comercializar por Globo, por Rappi. Veo que Gimnasia es un equipo que por ahí no va a poder contar con todo el plantel. Se me viene la cabeza a barrios. Hoy por hoy la lógica de la provincia es a los barrios aislarlo. Acá en Argentina tenemos equipos que constantemente conviven con virus. Habría que preguntarle a Unión de Santa Fe, que tiene a Trollansky, a ver cómo hizo para entrenar con ese virus, Diego. La tercera fase es lo que estamos también hablando ahora del entrenamiento de equipo. Todo el equipo, son un montón. Se juntan todos a hacer un entrenamiento. Esta etapa dura dos horas. El primero que tose va al arco. Así está lo más alejado de todo el equipo. Está prohibido el bullying del tipo, no corres a nadie, te alcanza un respirador. Con eso no se jode. Poner en el arco al que tiene tos, el anterior rival lo piensa dos veces antes de empezar el área. Había escuchado que iban a usar la cabina sanitizante. En Europa se usa la sanitizante, acá se va a usar la sanitizante, que es para mejorar las defensas de los jugadores. Lo que van a hacer es, tenés que estar 10 minutos adentro de la cabina viendo videos de Zanetti. Te van a hacer un rejuvenecimiento facial. Te van a inyectar los cuádriceps para tener las gambas que tiene el Pupi Zanetti. Está el conicet desarrollando y que dicen que Alberto Fernández la presenta la semana que viene. Pero a mí me preocupa cómo van a quedar un jugador con un montón de piernas y arriba un torcito así. Porque, ¿viste? Zanetti abajo es terrible. Habría que complementarlo con otra máquina. Otra cabina. Fabianizante, ponele. Un poquito más de lomo. Porque un Nacho Fernández con las piernas de Zanetti va a quedar medio raro. Sí, va a quedar como ese perrito, el del meme. El que es todo así y cosa, pero de las piernas. Pero al revés. Pero de las piernas. Pero al revés. Muchachos, la cuarta etapa. La etapa de los amistosos. Se juntan a jugar un amistoso. Uno, antes del debut. Esta etapa dura 60 minutos. Porque son dos tiempos de 30. Tampoco hay que fundir motores, dice acá. Mirá el lenguaje coloquial que usa la gafa. Dice, el que pierde, paga la cancha. También para motivar a los planteles. Y por último, se le hace un test definitivo a cada jugador. En el que se le pregunta, ¿tenés COVID? Y el futbolista tiene que responder, ¿sí o no? Si alguno da positivo, vuelve a arrancar todo el plantel. Todo el plantel es de la fase 1. Yo pensé que iba a ser algo más científico, pero evidentemente no. Es una pregunta. Los nuevos tests que están viniendo de China. Tienen como esta rapidez, esta facilidad. En el cual, nada, sincerate, man. Te dice, ¿tenés COVID? Claro, lo pueden llevar a Diego Díaz a comentar el entrenamiento. Y ahí ya llegan a 3. No, no, yo recibí, tengo dos mails de Marcelo. ¿De Marcelo? Uno es del Petinelli. Ah, bueno. Bueno, yo le doy Marcelo. Sí, claro, no lo sabía. Bueno, uno de los mails, porque uno, nada, es de Pampita, nada. Otro tema. El título es Protocolo de Vuelta al Fútbol. Y ya lo que está barajando es el tema de cómo van a ser los partidos. El día de partidos, ¿no? Hay una serie de cosas que van a ser diferentes. Lo primero va a ser la llegada del estadio. Ya no se va a poder ir en un bondi todos los jugadores apretados uno en el otro. Los jugadores van a ir en bicicleta. ¿En bicicleta? O, no sé, monopatina, ahora que está de moda. Pero, entonces, bueno, me digo que te tenés que programar. Juan Boca a la Nube. Y, no sé, el Toto Salvia vive en Nordelta, en Tigre. Bueno, va a tener que salir el sábado, viste, que pases el domingo. ¿Cuál? Le tenés que más o menos calcular. Tenés que ir cambiado, encima, que es lo cual es más complicado. Con los botines, en los pedales y por ahí medio quilombo, porque tampoco va a haber vestuario ni nada, así que tenés que llegar directo a la cancha. Pero, pará, entras con la bicicleta al estadio y le pones candado y la dejas ahí al... Lo patás en el palo. No, lo bueno es que llegan ya con la entrada de calor. Pero, antes del partido tenés el sorteo. Que ya no se puede sortear con la moneda. Y, no, eso aparte, si la moneda, la mano, si la mostrá, a ver qué salió, lo tenés a tal lado, a la vida. Entonces, el sorteo se va a hacer por lotería nacional. El tema es que lotería tiene la vespertina a las 5 de la tarde. O sea, que si el partido a las 2, 3... Bueno, el partido empieza después de las 5. El partido a las 7, 8, te voy a pegar la nocturna, que sea la 22. Empieza el partido, en algún momento va a empezar. El codazo va a estar permitido. Hasta que termine la pandemia, el codazo... ¿Cómo? Y están fomentando el... Ah, por el salud. No usar la mano. Entonces, el codazo está todo bien. Vos pegás una patada roja, pero... El codazo... Correte, ¡pum! El codazo acá te abre así, el craño así, todo así, y dice, siga, siga, juegue. Bueno, también es muy polémico el tema de los tiros libres, ¿no? Porque ya no puede haber barrera. Seis tipos uno al lado del otro. Van a permitir poner un chevalier para que haga de barrera. ¿Pero todos van a tener los recursos o se los va a proveer el AFA? Para meter un chevalier, un micro ahí. Bueno, si van a tener un recurso, meten, no sé, un rastrojero, no sé, meten lo que tengan. O las bicis paradas, meten ahí, las clavan. O las bicis paradas. Banfield preguntó si podía después el micro usarlo en la puerta del arco y sacar al arquero, pero todavía no se lo utilizaba. Después está el tema de las posiciones. Lo que están evaluando es que cada uno no pueda salir de su posición. Digamos, olvidate que el lateral pasa el ataque. Se hace un círculo, tipo como un compás, se hace un dibujo, listo, el lateral se puede mover ahí. Sí, pero por ejemplo, Dani Alves, ¿qué onda? ¿Que se vuelve loco o no? Y bueno, maestro, que empiece a girar en círculo ahí, va a tener un lugar ahí. Y bueno, después está el tema de los goles, ¿no? Esto es un tema muy controvertido, me dijo Marcelo, que todavía no lo pudieron resolver. El tema de los festejos, ¿no? O sea, es muy peligroso. Que uno tienda al abrazo, tienda a la pila de gente, ¿no? Es muy difícil manejar las emociones. Una de las cosas que se evaluaron es que no haya goles, estén prohibidos. Entonces, haces gol, se anula. ¿Pero cómo? ¿Va a ser un asco el fútbol? No lo va a querer ver nadie. Bueno, sí, ese era el problema justamente, la falta de emoción. Porque ya sabés que todo partido van 6-0 a 0, todos van a terminar con los mismos puntos. La única solución que encontraron es que los únicos que puedan hacer goles sean los que ya jugaron en el equipo rival. Vieron que nunca se festejan los goles cuando ya jugaron en otro equipo. Ajá. No, no, viste, como se le acercan a festejar y dicen, no, no. Empiezan a ser jugosos algunos jugadores que de golpe jugaron, no sé, en un montón de equipos. Abreu en este momento, el pase de Abreu cotiza más que Messi. Por todo lo que estamos escuchando, leyendo acá, yo creo que por ahí la solución para todo esto es elegir otro deporte y olvidar el fútbol. Yo entiendo que alguna vuelta la vamos a encontrar con este protocolo que nos pasó la AFA, con estos nuevos datos que tenemos de Marcelo Hugo. Que la gente vaya sumando, ¿no? Que a ver qué le parece este nuevo protocolo, que sume, si tiene algún comentario de algunas nuevas reglas que conozca, que se vayan a implementar. Así que le dejamos abierto el espacio y que le ponga like al video, que pueda compartirlo, que pueda seguirnos, que todos los lunes y jueves subimos videos a un metro adelantado TV, así que denle a la campanita. Y bueno, muchachos, vamos a seguir construyendo el mejor fútbol argentino y como decimos siempre, el futbolero, el futbolero entiende, hermano. Gracias.